Ander pues, aquí seguimos descomponiendo canciones Se llama ¿Cómo te olvido? y plebes, fierro Estamos frente a frente los dos, y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí, y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya, todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa, y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón, si querer no puedes Corazón, por favor decirlo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme, solo en el camino Dime ya, porque me da miedo Quedar como el ave, que quedó sin nido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Como te olvido chiquita Y veamos Yo obtení el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad estos deseos Sin pensar en mi suerte Ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Recorde que en la vida el amor No se debe rogar Corazón, si querer no puedes Corazón, por favor, decirlo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya, porque me da miedo Quedaré como el ave Que quedó sin nido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido